¡Hola! 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 ¡Entrae los ojos! ¡Sé que se olvide porque uno está durmiendo y el otro no sé dónde está! ¿Vino con la policía? No, vine solo. Bueno, desateme rápido. Vamos. Dame un besito y te desato. ¿Eh? Dame un besito. ¿Ahora? Dame un besito. Sí. Dame un besito, nenita. ¿Qué pasa, monita? Usted no es Martín. No. No soy Martín. Le damos un beso igual. Dale. ¡Suéltala! ¡Martín! Qué sada. Al fin nos vemos las caras. Dicen todo lo posible por seguir. Dicen todo lo posible por seguir.